Hay factores internos a la homeopatía y factores externos que tienen que ver con la sociedad. Yo diría que el punto fundamental de por qué la homeopatía no ha avanzado en términos de validar su experiencia o de poder mostrar algo es porque es una medicina que se mueve en un paradigma no materialista. Entonces, con dentro de paradigmas materialistas tú necesitas hacer estudios estandarizados con sustancias y probar el efecto de esa sustancia en la hiela, en la población. Pero desde el concepto homeopático eso es imposible de hacer porque cada persona es distinta. Entonces no puede estandarizar por medicamentos. Entonces quizá a eso usted responde el hecho de que no existan muchos estudios que avalen la efectividad realmente de la homeopatía. Claro, bajo el modelo de los estudios tradicionales científicos es prácticamente imposible hacer un trabajo científico homeopatía porque se mueve en otro paradigma. Lo cual no significa que esto no actúe, sino que tenemos que mirarlo desde un paradigma distinto a cómo miramos el efecto de un medicamento químico. Y eso es un factor inherente a la metodología, digamos, a la mirada. Por otro lado, yo diría que en la homeopatía hay mucha experiencia en términos prácticos, prácticos de curación de los enfermos. Pero por otro lado, la transmisión de ese conocimiento es difícil. Se hace más bien de la mano de un maestro, de un maestro a un discípulo. O sea, retoma también la antigua forma de formarse en el arte médico al lado de maestro, de gente con más experiencia. No de la forma que actualmente se enseña la medicina. Otro factor importante es el hecho de que la experiencia homeopática es una... todo ese conocimiento es experiencial. Carece de una... podríamos decir, de un marco teórico o de profundización filosófica como para poder entender estos fenómenos. Y ese, justamente, ese marco filósofo, filosófico y teórico lo aporta la antroposofía. O sea, no hay ninguna contradicción entre ambas medicinas como una rama. La homeopatía puede ser perfectamente una rama práctica de una medicina ampliada que en estos momentos podría ser la antroposofía. Porque la antroposofía sí da toda la concepción, permite entender... todas estas corporalidades humanas permite entender el funcionamiento de los sistemas y permite entender cómo estas sustancias que no son materiales actúan. Y ahí sí hay líneas de investigación en la actualidad y por eso el éxito que está teniendo la medicina antroposofía. En términos prácticos, sabemos que la gente cada vez más consulta a medicinas que no son las oficiales, independiente del nombre que lo pongamos. porque en el fondo lo que busca el paciente es una efectividad. Busca una relación humana, primero que nada, un médico. Busca ser escuchado. Busca ser comprendido en su enfermedad, no juzgado ni criticado. Y busca una solución real. Entonces, eso sí lo entrega a esta forma de hacer medicina. Lamentablemente, la medicina alópatra o la medicina oficial ha avanzado mucho en lo que es tecnología. Tecnología diagnóstica, tecnología experimental, protocolos de tratamiento, etc. Pero sigue viendo el ser humano como un ser no individual. Cuando yo me acerco a la enfermedad y no me acerco al enfermo, resulta que estandarizo yo a la enfermedad. Resulta que lo que está detrás de cualquier enfermedad son los enfermos. Y cada enfermo es distinto uno del otro. La razón de eso es que tienes varios... O sea, podemos entender ese fenómeno también desde varios aspectos. El primero, digamos, un término más pedestre, es que todos los que hacemos medicina alternativa o complementaria estamos fuera de un sistema de bonificación o de convenios o de apertura, digamos, del sistema que controla los valores del acto médico. O sea, el acto médico en Chile actual está controlado, estandarizado por las ISAPRES, por FONASA, por instituciones, digamos. Son instituciones que median esta acción entre un individuo que es un paciente y un individuo que es un médico. Entonces, sin criticar si eso está bien o está mal, digamos, pasa por ese sistema. Como esta especialidad, si la podemos mencionar de esta manera, no está contemplada como una acción dentro de ese sistema, no hay posibilidad de ser conveniente. Bien. Por otro lado, el valor de este acto terapéutico, indudablemente que es superior al valor que puede tener una consulta con un médico especialista o general. ¿Y por qué motivo? Primero, por el tiempo que se le dedica al paciente. O sea, yo, un paciente que lo atiendo por primera vez, generalmente, de una hora. Lo que un médico general o un médico consultorio puede atender seis o diez pacientes en una hora. Entonces, se comprende, digamos, que si yo estoy dedicando una hora de mi tiempo laboral a un solo paciente, eso tiene que tener un valor que generalmente no es llevado al precio que se cobra por ese acto. O sea, ese acto terapéutico tiene un valor que es superior al precio que yo igual cobro por ese acto. Pero en general, el precio que cobro ya es más alto que el que valoriza el sistema. El acto médico ha sido cada vez más desvalorizado, no solo por el mundo económico, financiero, sino también por el mundo valórico de ese acto. Hay herramientas que van más allá de lo que la medicina alópatas conoce. Entonces, en ese sentido, la oportunidad de ofrecerle a cada paciente, independiente de su enfermedad más alternativa, está vigente para todos. No se va a seleccionar por enfermedad. Hay casos particulares respecto, por ejemplo, al área psiquiátrica, donde se pueden trabajar con elementos que desde la mirada ampliada permiten superar problemas que la psiquiatría oficial no la supera. está el área oncológica, donde además hay estudios con medicamentos antroposóficos que mejoran, indudablemente, indicadores en relación al cáncer. ¿Pero como terapia única? Es que no es necesario que sea única, porque lo único o no lo único va a ser una decisión del paciente. Uno no puede decir con esta medicina vengase para acá porque con esto le vamos a curar todo. No, eso sería falso y sería negarle la libertad al paciente. En la actualidad, en el mundo, existe la medicina alópata que tiene su aporte y tiene su conocimiento. Y además existe una mirada desde estos otros aspectos en que podemos complementar o ampliar. No se trata de que haya una lucha entre que esta es más buena y esta otra es mala. No. Se trata de poder ampliar la mirada, no quedarnos solo con lo físico. Lo físico lo trata muy bien la medicina alópata, la que nos enseñan en la universidad. A nosotros nos enseñan a conocer muy bien el cuerpo físico, en su aspecto físico, pero desconocemos todo lo que está detrás del físico. Entonces, esta es una invitación a ampliar la mirada, no a generar una lucha entre cuál es mejor. Acá no podemos partir de la odiosidad, tenemos que partir de unas soluciones amorosas. Entonces también esta mirada la tenemos interiorizada nosotros. Lo ideal sería trabajar con el especialista y que el especialista a su vez pudiera derivar a medicinas ampliadas o bien que el mismo especialista se interesara en estas ampliaciones. También se está abierto ese camino. De hecho, ese es el fenómeno que está ocurriendo. Que médicos de especialidades se han empezado a abrir a tener otras herramientas porque saben que con las que tienen los resultados no son muy buenos. Entonces, hay que entender esto que no son lucha entre tendencias, sino que es una invitación a ampliar la mirada. Gracias. Gracias. Gracias.